El Colectivo Madres Buscadoras de Sonora Porque ha venido a abrirnos bastante la situación que estamos viviendo hoy aquí en nuestra ciudad capital Y obviamente en Sonora, gracias, infinitamente, muchísimas gracias por toda esta modalidad que ustedes traen a estos talleres y hacia nosotros como colectivos de búsqueda Mi nombre es Claudia Quiroz, pertenezco al Colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales Mi colectivo empezó hace un año seis meses por la desaparición de mi amigo, mi mejor amigo es Francisco Javier Figueroa Medina Él desapareció el 11 de junio del 2020 Hasta ahorita no ha aparecido Seguimos todavía en su búsqueda junto con los demás desaparecidos en Nogales Ahorita estamos aquí en Hermosillo en unos cursos de ideas Vienen de México ellos a darnos estos cursos para nosotros poder Pues saber los derechos que tenemos nosotros como víctimas de personas desaparecidas Y los derechos que tienen también las personas que están desaparecidas Nos ayudamos muy buena información de aquí Gracias a ellos, nosotros podemos orientar a las familias en Nogales Decirles cuáles son sus derechos Y pues ojalá y nos sigan dando más cursos para seguir aprendiendo más de este caso De las personas que pues ya a nivel nacional son muchos los desaparecidos aquí en México No nomás en Sonora, Teresa Soy Cecilia Delgado, líder del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora Estoy buscando a mi sobrino Moisés Alfonso Reynoso Delgado Él desapareció el 23 de julio del 2020 Y ahorita estamos en unos talleres que a mí en lo particular me parecen muy interesantes Con ideas y que nos están dando bastantes No ideas sino cómo hacer valer nuestros derechos Y la verdad me daría mucho gusto poderles decir a mis compañeras Poderles ayudar con herramientas pues útiles Y que la verdad nos van a ayudar a todas A tantas preguntas, tantos que tenemos Y no podemos hacer a veces mucho porque no tenemos ese conocimiento que nos hace falta Yo creo que esto nos va a reforzar en los colectivos, a todos nosotras Y nos va a ayudar bastante para cuando estemos entre las autoridades Yo creo que ojalá y sean muchos más talleres que nos ayuden a hacer valer nuestros derechos Como víctimas y víctimas indirectas y ellos como víctimas directas A nuestros familiares desaparecidos